Tiene rato que me venía siguiendo este policía y por fin me paró el güey. Aquí me paró, mira, ahorita lo van a ver. Me imagino que porque traigo placas de México. Me imagino yo por eso, no sé. Tiene rato que me viene y sigue aquí el güey. Y yo estaba diciendo que aquí no lo paraban a uno porque sí, y ya me paró. ¿Cómo está ahí, hermano? Hola. ¿Puedo obtener tu licencia de autobús y registración ahí? Sí. Gracias, señor. Texas, that's a long way from home. Yeah. ¿Qué te doy en Winnipeg? Just cruzando. ¿Y tú estás cruzando todo el camino de Texas, todo el camino de Winnipeg? I've been to many places. ¿Estás en un viaje o lo que? Yeah. Ok. I'm en un viaje en un viaje. ¿This es registración? Yes. All right. ¿Qué es tu nombre en there? Ismael? Mm-hmm. Ok. ¿Qué es tu nombre en Texas? I'm from Mexico. ¿You're from Mexico? Pero I got a Texas license, I got a Mexican license, so I don't know what you want to give me. ¿Cómo te dejó en Winnipeg? Just out of curiosity there. Excuse me? ¿Cómo te dejó en Winnipeg? ¿Cómo te dejó? ¿Cómo te dejó? I've been driving, I went to Regina, I've been driving everywhere. ¿Any reason? ¿You just decided to go on a road trip? Yeah. I just wanted to drive in no places, stuff like that. Yeah, it's very expensive. What do you do for work? I got two companies. Two companies? Oh, okay. What kind of companies? Moving. Moving companies? Out in Texas or Mexico? In both places. Mexico and Texas. Okay. What part of Mexico are you from? Veracruz. Veracruz. I can show you my... Yeah, sure. So you're here for business then? No. No? No, I'm just... Sure. All right. Ismail, just hang tight for a second. I'm going to go do some checks. We'll be back in a minute, okay? Here's my permit. What's this for? They gave me that to drive here. Is there info? Okay, gotcha. So the reason we stopped here today is you had your phone out in front of your face when we were behind you there? Yeah. Okay. So in Canada, you can't have your phone out while you're driving, okay? Oh, okay. Okay. It's a big find, but we'll talk about it in a minute here, okay? All right. Hang tight, buddy. Okay. Según me pararon, ¿por qué traía yo el teléfono en la mano? Y sí, sí, es verdad. Lo agarré tantito porque quería grabar. Pero bueno, a ver qué me dicen. Porque va a estar largo el video y no quiero estar aquí. Pero bueno, ahí más o menos vieron de qué es esto.